En la misiva enviada al Congreso de la República, autoridades del Ministerio de Salud dieron a conocer que los maestros de establecimientos públicos y privados serán incluidos en la segunda fase de vacunación contra el COVID-19. El Departamento de Comunicación Social de la Cartera indicó que aún no se ha establecido la forma en cómo se hará el registro de los docentes, sin embargo, indicaron que el Ministerio de Educación cuenta con el registro de maestros. En el caso de los colegios, se podría hacer por medio de una constancia. En la segunda fase de vacunación contra el COVID-19, se encuentran personas mayores de 70 años y quienes padecen enfermedades crónicas. Bueno, ahí lo tiene usted, ¿no? Los maestros van a ser incluidos en la segunda fase de vacunación. Me parece bien. Ahora, tú hacías una pregunta también muy importante, Sandy. ¿Cómo vamos a controlar que esto efectivamente se lleve a cabo de esta forma fiel? En el sistema público no hay problema, ¿no? Porque digo yo que sí hay un control, sí hay un listado y sí se sabe quiénes son. Exactamente. En lo privado es donde yo veo el problema. Totalmente. Que pueden ser incluidas personas que no necesariamente sean maestros. Exacto, Julio. Y mira, porque necesariamente en el tema privado, bueno, no es de que eres graduado de maestro, educación primaria, preprimaria, para poder dar clases. Así es. Hay otras carreras también que dan, pues, en diversificado con especialidades y demás. Entonces, podría darse la situación. Aquí el Ministerio de Salud, pues, deberá de establecer algún mecanismo para llevar este control y que no se nos vayan a colar algunos, ¿no? Sí, va a ser un mecanismo aparentemente sencillo, pero un sistema arcaico como el que maneja Guatemala. Sí, totalmente. No, al final de cuentas, no es que esto es cierto. Por eso la modernización del Estado. Va a ser complicado. ¿Por qué? Se supone, bueno, no, se supone, no, así es. Año con año los colegios privados mandan una nómina con sus maestros, quiénes son, qué materias dan y cuál es su expediente, su CARDEX. Pero es que si vas al Ministerio de Educación, todo se sigue haciendo como en el sistema de justicia, es decir, más que digital, se hace todo manual. Entonces, este control, no sé si ya lo tengan a este punto, estamos en el mes de abril, debería de tenerse, colegio por colegio, porque es que si nos ponemos a contar en el país cuántos colegios privados habrán. Son miles, ¿no? Sí. Bueno. Totalmente, Julio. Pero entonces, ¿qué procedimiento se podría hacer para poder controlar también esta situación? Porque yo creo que está bien que sean vacunados los maestros, porque se tiene la esperanza entonces de que se pueda continuar con el sistema educativo de una forma ya presencial o híbrida. Y bueno, es necesario que los maestros cuenten con esta vacunación para poder asistir entonces a las clases, pero ¿cómo controlar la situación? Creo que se va a tener que empezar definitivamente con los maestros de la educación pública, que supondríamos que sí se tiene ese control preciso y de alguna manera, a través de algún convenio o algo o una colaboración para no estar haciendo esto burocrático entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, empezar a tener de la forma que sea las nóminas de los colegios privados, tal vez por distrito, es decir, no sé si empezar con los departamentos o los municipios que más tienen obviamente esta incidencia del COVID-19 para no tener los 340 municipios a la vez, ¿no? Hay alternativas. Podría ser, Julio, las municipalidades también tienen que ayudar con ese control también, porque creo que va a ser un papel fundamental. Y no sé, tú que eres abogado, Julio, me dirás, ¿en estos listados se podría incluir una declaración jurada al director o el representante legal del establecimiento educativo, por ejemplo? Fíjate, Sandy, extraordinario lo que estás proponiendo en función de que esto lo haría bastante rápido, ¿verdad? Porque entonces... Y responsable también. Y bastante responsable, ¿verdad? Al final le cuentas. ¿Por qué? Recordemos que los abogados en Guatemala, pues al final le cuentas aquí hay una bendición, tres carreras, ¿no? La licenciatura, la abogacía, pero el hecho de ser notario te da fe pública por parte del Estado. Y cuando tienes esa fe pública por parte del Estado y levantas un acta notarial, estás dando constancia y se tiene que creer eso, que lo que dices es cierto porque has tenido nóminas, has tenido documentos, has tenido algo que haga constar lo que tú estás poniendo en ese acta. Entonces, pudiera ser una alternativa extraordinaria con la responsabilidad de eso, si no para el notario, sino que con la responsabilidad, en todo caso el prevaricato, para los dueños de los colegios y los que se hagan pasar por maestros, ¿no? Vamos con datos, Julio. Vamos con datos, Sandy, claro que sí. Entonces, véalos ahí en pantalla, por favor, en estos primeros que hemos preparado para usted. Avanza el proceso de vacunación contra el COVID-19 en nuestro país. Ahora con la fase 2, que busca disminuir directamente la mortalidad y carga de la enfermedad, que es severa. Esta fase consta de dos subfases. Se iniciará con la fase 2A, que comprende al grupo de población de adultos mayores de 70 años. Para recibir la vacuna COVID-19, lo primero que hay que hacer es registrarse a efecto de poder programar, Sandy, una cita. Para este registro fue habilitado ya un enlace para que las personas ingresen sus datos en la página web del Ministerio de Salud. En estos momentos también el registro está habilitado únicamente para cualquier guatemalteco mayor de 70 años. Entonces, creo que si este registro electrónico ya mejoró en lo que tiene que mejorar, pues se puede empezar de una vez con esta situación alternativa de que los colegios privados empiecen a hacer el registro de sus maestros para poder cruzar información. Definitivamente sacó la gente, va a pasar, pero al final de cuentas también hay que terminar vacunando a la mayor cantidad de guatemaltecos de la manera más inmediata posible. Así que propongo una situación híbrida. La idea, que me parece muy buena, te felicito, del acta notarial, cruzando estos datos, haciendo este registro desde ya para poder tener tiempo de verificar. Bueno, y la colaboración en cuanto a lo informático o a lo rudimentario que pueda haber en los controles entre ambos ministerios, salud y educación. Totalmente, ese podría ser uno de los controles que se podrían ir implementando. No sabemos entonces, el Ministerio de Salud, si solamente va a bastar con el registro y ya, y confiando entonces en que las personas sean conscientes de la situación. Buena definición. O, pues van a implementar algún tipo de control extra para poder entonces verificar que las personas sí pertenezcan al grupo que se está mencionando. Sería oportuno que de verdad pudieran prestar más atención a este punto, porque también sabemos que hay gente que se puede aprovechar. No estamos diciendo que los maestros son aprovechados para nada, no malinterpretemos el mensaje, sino que hay gente que quiera aprovecharse. Entonces, ya se han dado otras situaciones que incluso alcaldes lo han hecho, Yulia. Entonces, piensas mal y acertarás, dice un dicho por ahí. Y de hecho, así tiene que ser en Guatemala. Ahora, yo pregunto lo siguiente. Importante, ¿no? El personal docente. Sí, totalmente. Pero y el personal administrativo no es igual de importante. También, porque cómo va a funcionar un establecimiento educativo, sinceramente. A ver, vacunas a los niños, muy bien. Vacunas a los maestros, re bien. Pero entonces, el otro foco infeccioso está en el personal administrativo. Ojo con eso, observación. Y aquí otro punto es, bueno, únicamente va a ir el personal hasta diversificado, se va a incluir a las universidades. ¿Qué va a pasar? Porque si hablamos de sistemas educativos, también es bastante amplio. Qué bueno. Por el momento no se contempla universidades, lo cual tampoco está del todo bien. Así que, vamos con otros datos preparados para usted aquí en A la Medida, dentro de este tema. Sandy, fíjate que sobre el registro de maestros, hay que dividir, como ya lo estamos diciendo acá, el sector público o el privado. El Ministerio de Educación, esperamos que sí tenga ese registro de sus docentes a nivel nacional de una manera correcta. Bueno, y de hecho, sí debe de haber por las nóminas, ¿no? Esto debería ser bastante sencillo. A partir de esos datos, podrían generarse una base de datos y empezar con el sistema público. Y en el caso de los centros educativos privados, las autoridades de salud están pensando, están definiendo ese procedimiento que se va a seguir. Es decir, probablemente deban estar involucradas todas las autoridades educativas correspondientes y, por supuesto, por sobre todo, la seriedad, la responsabilidad y la honestidad de las personas, los dueños, los representantes legales o los encargados, como le quieras llamar, de los colegios privados. Ahí tiene que estar la situación. Ahora, la cosa es que esto empiece y que se haga rápido. Que se haga rápido, al final de cuentas, porque está bien, vamos con el grupo de 70 años, está bien, vamos con el grupo de maestros, pero recordémonos que falta muchísimo. Te digo algo, una situación impresionante, ¿no? Israel terminó ya de vacunar a toda su población. Hoy le dijeron adiós a la mascarilla. Exacto. Es increíble. Eso me sorprende mucho, Julio, porque sí avanzaron de una forma bastante grande. Sabemos que las poblaciones no se pueden comparar, pero lo que sí hemos visto es que había más disciplina, había más control, le dio celeridad también el tema de la vacunación. Hasta nos regalaron vacunas. Hasta nos regalaron vacunas. Nos regalaron esas vacunas. Entonces, esperemos que también las dosis vengan a tiempo, Julio, porque también eso es lo que ha fallado un poco. La Sputnik V no quiere venir, ¿eh? Exacto. El incumplimiento del mecanismo COVAX ha sido uno de los motivos por los cuales también se tiene este nivel de atraso y es increíble. Pero que ha afectado por sobre todo a Paraguay y para variar a Guatemala, ¿no? Siempre estamos metidos en lo malo, lamentablemente. Totalmente. Una situación terrible. Bueno, pues ahí creo que tenemos este tema, ¿no? Muy importante. Al final de cuentas lo decimos. Todos los guatemaltecos, pues, debemos ser vacunados, pero qué bueno que se empiece ya con otros grupos. Totalmente. Ojalá que también próximamente se pueda incluir a los periodistas, especialmente los que están cubriendo la situación de la crisis sanitaria. Así es. Porque también es un riesgo que... Quizá algún día se recuerden, ¿verdad? Ojalá que si. El Salvador ya está arrancando con eso. Bueno, vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Gloria, la gloria suena bien, ¿no? Porque es algo divino, es algo victorioso. Pero en este caso la pregunta es más profana y más prosaica. ¿Va a regresar Gloria Porras? No lo sabemos. Así que hagamos el análisis juntos y no cambio, porque somos a la medida.